Ahora sí están bien bonitas Que te disimula que es propio del envidioso Pero yo como conozco los ramales del camino Voy anotando en mi libro y hago lo que me conviene Y por eso es que Dios me des, pasa la vida sabroso Porque el que sufre por otro lleno de dolor se muere Oiga, compañero Alfredo López, roborraña, profesión En el arte musical, en el arte musical Son poquitos los que llegan a escalar el pedestal Que sostiene mi folclor Por eso es que con razón los que quieren y no pueden Llegar donde está Dios me des, aplaudido por su gente No se sienten competentes y viven con rasquiñita Hablando mal del artista, de ese que compone y canta Una canción vallenata cuando se la solicitan Y eso es lo que necesitan y a muchos les hace falta Por eso este Joaco Guillén y Aníbal Laramendi Tienen razón al discutir Yo no sé si sea el primero, yo no sé si sea el primero Pero el segundo no soy Solo sé que mi folclor no es pista de competencia Es un acto de nobleza de un pueblo trabajador Hombre Que al compás de un acordeón canta y dice lo que siente Yo que voy cantando siempre mis canciones con el alma Las que me dieron la fama que hace respetar mi nombre No como ciertos cantores que lo hacen por afición Y aprovechan el folclor pa' hacer sus negociaciones Ahora si vuela una mosca, ahora si vuela una mosca De espantoño me dirías Para que la gente mía crea que estoy desordenado Pero aquel que está a mi lado casi siempre me defiende Pero el que no le conviene cree acabarme con inventos Yo de eso me río y pienso que es mejor no decir nada Que son cosas de la fama, producto de mi talento Y el que maltrata con hechos no maltrata con palabras Y fue todo por el momento, viva mi fanaticada Música 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 Gracias por ver el video.